En los 15 distritos estamos alegrando a miles de niños con sus regalos de esta Navidad y también estamos haciendo el encendido de luces, agradecer a todas las instituciones, a todos los equipos que de verdad han apoyado y siguen apoyando para que llegue la alegría en cada uno de los hogares, especialmente los niños, que hoy están recibiendo los regalos. Mire, contentísima de tener tanto niño alegre a través de nuestro alcalde municipal, don Johnny Fernández. Muy contenta, la verdad es que este encendido de luces en nuestra plaza de armas jamás se había hecho. Ahora con nuestro alcalde sí lo tenemos. Es muy agradecido con el alcalde que haya venido aquí a la zona de la Pampa de la Isla a repartir regalos y encender las luces que hacía falta. Gracias.